Dedito arriba, sí, esa es nuestra contraseña para decir que aquí estamos otra vez, que ha empezado E-Live y arrancamos este jueves 16 de julio con todo el ánimo, con toda la energía y desplegadas por supuesto en E-Live por distintos países. Porque como lo decimos todos los días, la música no sabe de pandemia, en rocas no sabemos de silencios, music no stop y hoy día estamos en Ciudad de México, Santiago de Chile y en Nueva York está Eva. ¿Cómo estás Eva? Hola Marcela, muy bien, súper súper contenta porque hoy día tenemos una bandaza tremendo desde México, estamos muy contentos que nos han dado el espacio, sé que están con un montón de entrevistas. Tenemos a Zoe, hoy día vamos a conversar con Rodrigo Guardiola, que es músico, que es compositor, que es director, así que estamos felices, te agradecemos mucho Rodrigo, el tiempo, yo sé que están con muchas, muchas cosas y felices, así que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá en México? Al contrario, gracias a ustedes. Yo estoy muy bien, gracias, afortunadamente todo, pues dentro de lo que cabe sigue avanzando con cierta tranquilidad y aquí en casa. Y bueno, pues en realidad todo en orden y muy contentos con el tema de poder seguir lanzando canciones en lo que estamos todos dentro de esta etapa de incertidumbre y de distintos niveles de encierro, varía por país y por ciudad, pero bueno, en eso estamos, aprovechando un poco este espacio para publicar unas canciones nuevas. Rodrigo, qué gusto saludarte desde Chile, donde se les quiere tanto, donde han estado y donde nos hacen vibrar desde mediados de los noventa ya con su música y este año no ha sido la excepción. Venían con un 2018 impresionante con el álbum anterior donde visitaron nuestro país con Astran y ahora ya están lanzando, ya se lanzó el 9 de julio Fiebre, que es el segundo video de sonidos de karmática resonancia, que es el nombre del álbum. Y ya habían lanzado anteriormente también ustedes la sigla que es SKR, que es el primer single en mayo. Nos han tenido con sorpresas, con novedades, además con unos videos buenísimos que hemos podido ver a través de sus redes sociales. Pero cómo va Fiebre, cómo va subiendo esta fiebre musical en México en estos días. Gracias, Marcela. Va muy bien. Ha conectado de una forma especial. Es una de nuestras canciones favoritas. Y tal vez de no haber sido por cómo se dio este año y la situación de pausar la grabación del disco a la mitad. El disco está trabajado y a nivel composición terminado, pero no está grabado en su totalidad. Solo están grabados cuatro temas. De estos cuatro temas están los dos que ya mencionaste, el que abanderó esta nueva etapa que se llamó SKR. Y ahora el segundo es Fiebre, que fue una de las primeras canciones que logramos visualizar rápido, hacer un arreglo con el que todos estuviéramos contentos, sentirla. Conectamos con esa canción, pero nunca se pensó necesariamente como un sencillo o como un track que fuera a tener esas características. Es un track un poco experimental, tiene una estructura extraña, lo cual para mí, en lo personal, lo vuelve muy especial. Y creo que la gente lo ha leído así y cayó bien en este momento en el que escuchar algo con frescura, con cierto atrevimiento, con una temática como la que tiene la canción, que hasta cierto punto fue pensada antes de vivir todo esto en lo que estamos, pero hace mucho sentido. Nos da mucho gusto y alegría ver que la gente realmente esté conectando con una canción así. Rodrigo, ustedes en este momento Fiebre está en los primeros lugares y por muchas semanas en la radio mexicana. También hemos podido revisar en Rocas con Evas y con todo el equipo cómo han estado de fuerte las descargas. Y tú bien mencionabas que cuando Fiebre nace, cuando nace también este nuevo disco, era en otros momentos. Pero la canción calza perfecto para el momento actual. ¿A qué se refieren ustedes cuando hablan de no nos van a callar, no nos van a convertir en robot? ¿Buscan un llamado a la introspección también a través de toda la fuerza del rock? A la introspección, a los robotizados que estábamos como humanidad siguiendo lo que la gente que tiene el mayor control político y económico en el mundo está haciendo con ese poder. Están distorsionando hasta cierto punto la información y todo es en miras a incrementar ese poder hacia lo económico y hacia lo político. No estamos pensando en términos humanos, no estamos pensando en el bien de la humanidad, en el bien de las sociedades y cómo van a comulgar y funcionar bien esas sociedades. Cada vez nos estamos fragmentando más y nos estamos volviendo sociedades rotas, aisladas, robotizadas y inundados de redes sociales que están intentando manipular o distorsionar la información. De eso trataba Fiebre. Y creo que toda la situación que estamos viviendo hasta cierto punto es un poco una o alguna de las consecuencias de cómo nos hemos dejado ir como sociedad. Este no, no teniendo claro que hay que, que hay que priorizar en la vida. Le recordamos a toda la gente que se vaya uniendo a la página de Rocas Online a través de Facebook, estamos con todo el rock mexicano de SOE, estamos hablando con Rodrigo Guardiola hoy día y Rodrigo, conversábamos de las redes sociales y cómo logran ustedes un año que las redes sociales y las plataformas digitales son lo que tenemos en este momento para comunicarnos como industria, los comunicadores, la música. Pero yo entiendo más bien que tú hablas de mantener las redes sociales limpias, si queremos hablarlo así. Las redes sociales tienen, tienen algo muy bueno y algo muy malo. Muy bueno es una extensión de nosotros mismos, nos mantiene conectados, nos mantiene alertas, informados, comunicados, despiertos. Cuando la gente quiere utilizar esas redes para manipular con información falsa, información que está cargada a una intención premeditada, se vuelven muy peligrosas. Creo que tenemos que despertar y estar más conscientes de cómo usamos esas redes. Mientras sea para comunicar algo nuestro, para expresarnos, creo que está bien. Nos ha unido como sociedad, pero es 50-50. La otra parte es que nos ha fragmentado como sociedad y nos estamos peleando ahí todo el tiempo. Bueno y a través de la música ustedes por supuesto que nos están contribuyendo y nutriendo con el mensaje tan potente que tienen. Por ejemplo con la canción SKR ya tiene 10 millones de streamings. Es impresionante y qué bueno que mucha gente también esté como contagiándonos con el mismo mensaje que ustedes tienen. Cuéntanos un poco acerca de esa canción, del single que tiene el nombre del disco. SKR por el título nos pareció indicada para abanderar la salida de este nuevo álbum que aunque esté no terminado, pues sí marcaba un inicio de capítulo. Es una canción que también va mucho hacia lo introspectivo. habla de reconocer en nuestro camino en la vida, pues lo bueno y lo malo que hemos hecho y que siempre quieren busca del mejor balance posible. Nadie es perfecto, pero mientras uno intente balancear hacia lo positivo y hacia lo bueno, como personas vamos a navegar hacia un mejor camino. Y musicalmente nos gusta mucho una dinámica que tiene esta canción que es muy especial. Los versos y los coros son historias completamente distintas. Desde que grabamos las primeras versiones de demo, nos, no sé, nos marcó, nos, 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 como banda, hay un momento en el que sientes que una canción conecta por igual en todos. Y que eso te da la impresión de que puede llegar a conectar igual con la gente cuando, cuando la escuche. Y por eso SKR nos pareció un gran tema para decir, bueno, todavía no está terminado el disco, pero hacia este camino vamos. Así se va a titular el disco, Sonidos de Karmática Resonancia. Y este es un tema que representa este disco. Rodrigo, y bueno, este mensaje que ustedes nos entregan no es un mensaje al azar. Es un mensaje de una banda de rock potente que lleva muchísimo tiempo cautivándonos. Ganadores de Grammy, Latin Grammy también. Además están celebrando este año los 10 años de MTV en Playa, que sin duda fue un ícono. Y también hay otro tema, Eva, que ahí tú tienes varios datos de lo que va a ser Reversiones. A ver si lo alcanzamos a conversar. Ah, por supuesto. Creo que es un proyecto, bueno, un disco va a ser maravilloso de distintos cantantes. Juan, está Mon Laferte, hay un montón de... Bueno, y Mon Laferte lanzó hace un par de semanas la canción Love, de parte de este álbum Reversiones. Yo sé que ustedes tienen una linda relación con Mon Laferte. Gran, gran, gran estrella también, que es chilena, Marcela. Cierto, tenemos el orgullo de tener a nuestra Mon, aunque ya está en México hace muchos años. Pero cuéntanos también acerca de ese disco y, por supuesto, la canción Love, de Mon Laferte, que fue para ustedes. Es un proyecto que se está armando conforme avanza, lo cual lo vuelve muy flexible. Ya no tiene la limitante de un álbum. Un álbum tiene una cantidad de canciones. Cuando se hacían discos tributo antes, tenías que planearlos así. Tenías que escoger qué artistas iban a hacer las versiones, cuántas canciones ibas a hacer, repartirlas entre ellos y lanzar una edición física del álbum. Hoy en día, con las plataformas digitales, ese álbum como tal se vuelve más bien una especie de playlist que puede ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y hoy ha funcionado también lo de los tributos y se ha dado de una manera natural. O sea, se han extendido invitaciones, pero también artistas han dicho, hey, yo quiero hacer un arreglo de tal canción. Y se platica. La disquera apoya a ese artista para que grabe, se planea, se administra, que no se vayan a empalmar los lanzamientos. Pero este álbum puede tener una historia muy larga. Pueden seguir habiendo tributos de canciones de Zoe este año, el próximo año. Digamos que es un álbum que por lo pronto no tiene fin y que se puede ir construyendo conforme avance la historia del mismo. Love ya está, Mon, ya nuestra querida Mon ya nos ha dado ese privilegio con Love. Hay hartos en la lista, Juan. Cultura profética, me encanta. Y los ángeles azules. Los ángeles azules también, sí. Los ángeles azules que es lo máximo de cumbia. Y distintos estilos también, qué bonito. Me encanta eso. Y creo que este es también el mensaje como de unión también en esta época. Eso va a ser lo mejor de este proyecto. La mezcla tan ecléctica de estilos y sonidos y la interpretación que cada uno de estos artistas da a una canción de Zoe. Lo va a volver un proyecto muy, muy interesante y estamos muy agradecidos con los artistas o bandas que han querido colaborar haciendo esto posible. Rodrigo y ustedes tienen planeado, según el avance de este año, lanzar el disco actual en enero de 2021 ya. Ya tenemos dos avances, que SKR y Fiebre, que en este momento lo tenemos número uno en todas las plataformas y en las radios también. Y siempre antes de la coyuntura actual o siempre estos videos que ustedes tienen animados, que los pueden encontrar en sus diferentes cuentas, ¿estuvieron pensados así o los habían pensado hacer en locaciones, etcétera? Ajá, el primer video de SKR era una filmación en la Ciudad de México con el grupo. Antes de la filmación sucedió el primer tramo de cuarentena y fue muy práctico resolver el tema del primer video así, con una animación hecha en computadora. Nos pareció increíble, conectó o pegó mucho mejor con la canción. A mí me parece un nuevo formato de video que es hasta más interesante, no dejando atrás el otro formato convencional, pero a veces estas circunstancias empujan a uno a resolver de otra forma y suceden accidentes muy afortunados. Y el video de SKR fue un gran accidente. Fue algo resuelto en cuatro semanas con un estudio en la Ciudad de México que se llama The French Lab Kiss. León Larregui, que escribió la letra, conceptualizó el recorrido del video, pero Diego Vargas, un animador, hizo todo este increíble recorrido virtual completamente en computadora y desde casa. Funcionó tanto y conectó tan bien que se decidió hacer así el video de fiebre. Fiebre es distinto, pero está hecho en la misma técnica de animación en computador. Y se volvió un nuevo estilo que está acompañando ahora. A mí me encantó, es como también un viaje, la creatividad, se te transporta. No sé cómo hubiese pasado con una grabación, como nos tienen acostumbrados a otro tipo de video, pero sin duda fiebre, que es el que estamos disfrutando en este momento. La canción, más esta unión del video, tiene un logro de esa introspección y de esa introspección que te lleva también. Ocupar la palabra, ¿por qué no decirlo? Rebeldía de cosas que están pasando y rebeldía de que uno la expresa a través de la música y de sus músicos, como lo son ustedes. Yo los sigo, chicos, en Instagram, ahí veo todos sus videos, ahí estoy conectada y pegada con fiebre. Así que para que todos puedan ahí seguir sus redes sociales también. Ahí estaremos publicando, conforme avanzamos este año, con los siguientes lanzamientos, con las noticias de la fecha de finalmente cuándo será terminado el disco. Y sí, por lo pronto ya estamos planeando para en unas semanas, todavía falta, lanzar el tercer sencillo de este disco. Ay, qué bueno, ahí vamos a estar expectantes entonces del nuevo sencillo. Qué bueno. Nos tienen que mandar todas las noticias, todas las novedades. Nosotros aquí, voceras de SOE, en Nueva York, en Chile, en Santiago de Chile, dos lugares donde ustedes han triunfado, han tenido éxito y en otras partes del mundo también. Y embajadoras de la música de SOE, ahora hay todo el rock a través de las plataformas y todos sus nuevos formatos. Ya que no podemos tenerlos en conciertos en vivo, que Marcela te cuento que acá en Nueva York, los conciertos que ellos han tenido han sido espectaculares, en PlayStation Theater, un teatro muy lindo. Han tenido cada vez que vienen acá al público de Nueva York, que es muy, muy, muy seguidor. Ahí me encanta, no me he perdido ningún concierto. Y bueno, así que nos vamos a tener que disfrutar de la música y de este trabajo espectacular que han ido sacando. Se extrañan los escenarios, ¿verdad, Rodrigo? Se extrañan un poco, sí. Se extrañan un poco, nosotros los extrañamos a ustedes. Y a través de Rodrigo les mandamos todos un saludo, un abrazo y felicitaciones también al resto de la banda, chicos. Gracias, chicos. Esperamos que este próximo abrazo no sea virtual. Esperamos estar en gira. Esperamos estar ahí disfrutando de toda la música y la energía de las tarimas. Pero por mientras vamos a disfrutar de fiebre. Fiebre en todas las redes sociales y estar muy atentos también a lo que vaya pasando con este disco Tributo. Desde Chile, un abrazo gigante. Arrancando muy bien este día, pues. Gracias, Marcela. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Eva. Muchas gracias. Y nos veremos ya pronto en persona. Que sea pronto. Así es. Cuídense mucho. Igual. Yo también. Nos quedamos rockeando aquí. Chao, chao. Chao. Chao.